Muy bueno a todos, seguimos aquí con un poquito más de Uber Rising Y bueno, Uber Rising, Rising, bueno, vampiritos Vampiritos, ¿esto qué es? Luna de sangre, ah, porque estamos con luna de sangre Y cuando era luna de sangre está la cosa Que se nos amplía los conocimientos Tenía que haber empezado un poquito antes, pero es que no he podido Es imposible, quiero ir a apurar todo lo posible Bueno, desbloqueamos después del último día Haber hecho el último boss Tenemos por aquí unas botas asediadas de... Botas asediador nocturno despiadadas Ya tengo aquí todo para poder hacerlas Con lo cual, las fabricamos Las cambiamos por las nuestras Y apañado, gente, apañado Vale, además estas necesitamos La del nocturno, con lo cual nos lo va a cambiar uno por otro Que está bastante bien Bien, pues vamos con nivel 28 Acabo de activar en el altar el último boss Que nos queda de nivel 20 El cual nos va a desbloquear la mesa de carpintero Y nos va a poder dejar Hacer una ballesta, la caña de pescar Y bueno, y un par de cosillas más Ya le tengo activado Así que vamos a ir a por el del tirón, ¿no? Tengo el inventario vacío Sí, pues venga ¡A por él! Vamos a aprovechar que se va a acabar la luna de sangre Para viajar Porque otra cosa no vamos a poder hacer Así que nada, vamos a salir por aquí Y vamos a buscarlo, gente Vamos a buscarlo Rufus el capataz Necesito farmear un par de cosillas Que también lo haremos ahora A ver, tema Rufus el capataz Se me puede complicar el asunto ¿Vale? Con Rufus ya se nos puede complicar Un poquito el asunto ¿Está aquí? Sí, está aquí Míralo Míralo Ok Vale, es nivel 20 Bueno, claro Es que estamos ya a nivel 28 Es que aún muy... A lo mejor no se nos complique tanto Espero que no se nos complique tanto A ver Un segundito Aunque le he pegado Ven aquí ¡Flechis! ¡Ven aquí, flechis! Vale Por cierto Tengo nivel 7 de sangre ¿Vale? Ya se nos acabó la... La chetada Con lo cual 6, 9, 3 No nos interesa No nos interesa Lo que sí nos interesa Es que nos den Cosillas por aquí Un cofrecito ¿Vale? ¿Qué niveles sois vosotros? 5 21 Y 10 Vale, vamos a por el pícaro Vaya, me he confundido A por el pícaro de nivel 10 Se nos juntan las dos patrullas ¿No? Claro, ¿por qué no? Ah, pues espera Vamos a hacer una cosa Un segundito Ahí Espera No, ¿me han stuneado? Sí A ver, a ver, a ver Un segundito Que se nos está complicando la cosa A ver Un segundito Que se nos está complicando la cosa Bueno, 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 bueno A ver Vale Oh, ¿había un 100% ahí? ¿He visto un 100% ahí? ¿O se me ha juntado un par de ceros? 10%, 6% Vale, eso es un 36 Que está bastante bien 6% Vale No Me he confundido 3%, 3% Venga He visto O era un 10% Que se ha juntado con otro Que más o menos ponía lo mismo Pero me ha parecido ver un 100% ahí De locos Tú De locos Quiero ser 100% Tiene que ser mío Tiene que ser mío ese 100% Vamos a curarnos lo primero Venga Con calma, ¿eh? Yo creo que se me han juntado Dos 10% Y ha aparecido de repente Como si fuese un 100% Pero Escucha Se me va a complicar La pelea Aquí hay poca sombra Y él tiene que estar en esta zona 22 Oye, el de 22 De momento Para ir cambiando el de 7% No está mal A ver tú Muere No te quedo Que me quemo 21% 8% A ver Vamos a cargarnos Vale A este no lo comemos Vale Me pasamos a un 21% De pícaro Por cierto Ahora que me Tristán el caza vampiros Vale Este tiene pinta De darnos una tunda Que flipas Ahora Si se pegan uno con otro No estaría nada mal A ver Por cierto El otro nos dio caos Vale Que es una réplica aquí Que se hace Pum pum Tapas cual Como lo que hacía él Pues eso Quiero ver Donde está el otro Que si este se pegara Con este Estaría perfecto Porque nos lo haría Easy Pero bueno Nada Lo del 100% Fue un espejismo Gente Se ha ido ya Es que claro Puedo pegarle a este Que venga por mi Y se junte con este Lo intentamos Y si le deja Más o menos bajo No la jugamos Gente ¿Quién dijo miedo? Venga Vente para acá Ven Pegaos entre vosotros Pegaosle un flechazo A ver Lo suyo es que tú Le pegues un flechazo A este Y este te coja el agro Ay Dios Creo que lo único Que he hecho Es complicar la cosa Y punto ¿No? Me llevo cositas Mientras A ver Necesito que le pegue Necesito Que le pegue Ahí le ha pegado Ahí le ha pegado Un lo chaval De fuego Venga Hasta luego Estoy muertísimo Estoy muertísimo No Un dash Un dash Un dash Un dash ¿Se está pegando con ellos? No se pega con ellos Nada Me piro Me hemos liado Me piro Lo bueno es que se nos está pasando el sol Con la tontería esta Vámonos Vámonos Sí, sí Hay que darle ese esquinazo Gente Hay que darle ese esquinazo Me voy a meter aquí Vamos a hacer el aullido del lobo No Hombre no Transformate el lobo Madre mía Que no nos va a dejar en paz ¿No? Vale Hay que hacer algo Para que nos deje en paz Vámonos A nuestra casa ¿Dónde habrá un golem Cuando se le necesita? ¿Te vas a venir a casa O no? No, no Parece que se ha pirado Parece que se ha pirado Vale Vamos Vamos a curarnos tranquilamente Vale Parece que se ha ido Pues nada Hay que volver Nos cargamos al capataz Y listo Gente Y listo Yo he intentado que se peguen entre ellos Pero debe ser que Como son todos humanos Han dicho ¡Eh! Todos a por el mismo No os liéis Y nos han liado Nos han liado Vale Por aquí El lobo alfa es ¡Eh! Que no nos coja el agro Nosotros nos vamos Le dejamos ahí tranquilamente Que de su voltio Vale Y nosotros nos volvemos aquí ¡Ok! Ahora sí que sí A punto de anochecer Podemos aguantar un segundito De hecho podemos ir limpiando esto Vale Perfecto Ya me ha visto Ya me ha visto A ver Vente Vente para la zona de sombra Ok Ok Vale Fuera arquero Buenísimo Y ahora empezamos contigo ¡Hola! Bienvenido Atacamos justo cuando se hace de noche No Bueno Se me ha liado Se me ha liado Vale Hay que guardarse El dash Para cuando nos haga eso Por si acaso Dash Vaya madre Ahora sí Buenísimo Vale Bien 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 Tú llamas a colegas Y yo te aprovecho A darte pino Eh Eh No te cures Eh Venga Por aquí Pasar entre media Los dos No me lo puedo creer A ver tú fuera El arquerito Venga El arquerito Venga Que con uno que me dé Con la ballesta Suficiente Toma Bola para ti Bola para él Repartiendo No te muevas Ahí Vale Cuando recargue Le podemos enchufar Bueno, 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 bueno ¿En serio? Oh Se han casquillado Te has quedado sin balas Pues toma Te lo suelto todo No te cures No te cures Buenísima Buenísima Bueno, bueno, bueno Esto Haciéndolo así Parece hasta fácil Gente Lo bueno es Ir subiendo niveles Contra más nivel Tenga yo Más que ellos Mejor Menos se nos va a explicar El asunto Perfecto Corazón iluminado Bueno, y este ¿Qué me ha dado? Este me ha dado esto Furia de sangre Escudo a ti A tu salud A tu ciudad De magia Y aumenta La velocidad De ataque Un 25% Durante 4,5 segundos Esto para ir DPS No vendría mal Pero bueno De momento Lo dejamos así Vale Pues ya está Ya tendríamos Otro bosecito Más hecho De momento La cosa va Va facilita Porque tenemos Los recursos necesarios Para ir aumentando El tier Vale Los niveles Con lo cual Va bastante bien De hecho Creo que era nivel 20 Vamos ya a nivel 28 Con lo cual Por eso se nos resulta Fácil Mientras que sigamos Este ritmo Va todo bien Ya veremos Cuando nos tengamos Que enfrentar A uno de nuestro Mismo nivel Y spameo muchos Bichos Y se nos complique La cosa Como al señor Tristan ese Que nos salía Calavera 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 Dulce calavera Vale No me vais a dar nada Una piecita de afilar O algo de eso Vale Como vamos de inventario Sobraísimos Vale Pues tenemos que ir A varios sitios Tenemos que ir a recoger Polvo de tumba aquí Polvo de tumba aquí Y piedra de afilar aquí Así que marco allí Y corriendo para allá Vale Pues llegamos a la zona Cementerio Necesitamos polvo de tumba Eso significa Que bueno Aparte de muchos huesos Que vamos a pillar aquí Bueno Contra más huesos tengamos Más polvo de tumba Podemos hacer también O sea que Vamos a hacer un pequeño Farmeito Aquí lo más Es que no puedo Chupar sangre Buenísima Buenísima Y seguro que por aquí Hay algún boss O alguna historia Es que me lo huelo Me lo huelo Vale Listo 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 Que tiene mayor rango Para romper todo esto Y que nos vayan dando Tanto ratas Polvo de huesos O sea polvo de huesos Sí Polvo de tumba de estos Y huesos Importantísimo Los huesos Vamos para arriba Aquí habrá chicha Aquí habrá chicha Toma Tú eres un negromante Tú Efectivamente Oh Como nos han ido los esqueletos Estos son del otro Estos sueltan drop Me lo he comido muy rico Toma ya estoy contigo Carac Vale 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 Vamos Vamos sobrados de nivel Así que hay que coger Uh Esto es un nube de sangre Esto es un boss Vamos a deshacer Eh Daño en área Madre mía Venenito Venenito rico Venga Vamos Vamos Le quito poco Nivel 27 Ok Cuidado Ok Un segundo Olas A ver A ver A ver Con calma Vamos a acabarnos Con estos primeros Porque como nos enfamen Muchos Verás tú No ¿De dónde apuntas tú? Vale Vale ¿Ves lo que os decía Lo de Que esto se nos complica? Venga Cambiando de arma Habéis visto que hay que cambiar Martillo, eh Sutil Venga Vamos a Vámonos de aquí Vámonos de aquí A ver Importante estos Vale Si yo me cargo A este Vale Menos esqueletos Ahora le damos a este Ok Fuerte Destrucción Ay 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 Vale Ahora nos queda aquí El señor Burresfinger este Vamos Ok Ok Vale Detación Detación No te veo Al fondo Vale Ok Buena Vale Así está invulnerable ¿No? Por lo que veo Sí Estás Tienes esto Que no veas Eh Buena Buena Esa es Toma Buenísima Bueno 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 Como Como lo hemos gestionado Eh Poco se habla Y este Que nos dará De gratis Este ha sido de gratis Gente Vale Ahí lo tenemos Confirmadísimo Todo Dame hueso Dame todo Dame todo Lo que sea Todo lo que sea De arme Me lo llevo ¿Qué tenemos por aquí? Una rata Me llevo hasta las ratas Tú Vale Eh A ver Uff Vale Explosión de cadáver Invoca una pila de huesos Desde las profundidades Que explota con el objetivo Haciendo 125 de daño Mágico e infringe un cepo devastador Que dura un segundo Vale O sea Básicamente Les deja paralizados Eh Empiste hacia el objetivo Y esquiva a los enemigos cercanos Durante 2,2 segundos Tu próximo ataque primario Lanza un proyectil Esto no lo cambiamos ¿No? Habrá que ir probando cosillas Vale Listo La formación es de momento ninguna Ok Bueno Pues vamos a seguir farmeando Gente Pues nada Eso sí Como de gratis Vale Si yo hago así Tengo proyectil Ya Vale Vale Bien, bien, bien Me gusta Me gusta Me gusta Bueno pues oye No se nos ha dado tan mal Tú A ver un segundito A ver Toma balazo Toma balazo Los balazos les quitan muchísimo Venga Dame polvo Polvo de tumba ¿Cuántos polvos de tumba llevamos? Tres Necesito 16 al menos Por lo que yo he visto ¿Esto qué es? Huesitos Huesitos Vale Si no Pues haremos otro De estos de romper piedras Y reforjaremos ahí Para hacer el polvo de hueso Que creo que tengo la receta Si no me equivoco Espero no equivocarme Vale Pues vámonos de aquí gente Esto ya está listo Ahora vamos a irnos a las piedras de afilar Y después nos vamos al otro cementerio Pues ya estamos entrando De una Vaya por dios Eh Que pensabas que me ibas a dar ¿Eh? Vale Necesitamos a alguien De más de nivel 21 Nada Bueno, bueno, bueno El compaso tú El compaso Nivel 2 Estas arqueras son las que me molestaban mucho Nivel 2 Nivel 6 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 6 Nah Piedras de afilar buscamos aquí gente Y piedras de afilar Ahí, ahí Ya me han dado una A ver Toma Toma Allá A ver Cálmense 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 Eh A ver Tú Tú Ah, hubo otra 26 Vale Efectivamente Estas eran las muchachitas Que siempre me peleaba yo con ellos No Pero hazlo Hazlo para el lado que es Hombre, hazlo para el lado que es Vale Una fuera Toma Listo Vale, vale Ya, ya Como somos más nivel Ya no me molestan tanto Aguantamos 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 Ahí Venga, fuera Que ya no cocinen más ¿Me dais algo o no me dais nada? ¿Me voy a ir sin piedras de afilar? Piedra de afilar Bien ahí Cuero tal Más cuero Piedra de afilar Buenísima Susto Muerte Ya estamos Otras arqueras Uy Pero no te la arma, hombre Estoy No ¿Qué nivel eres? Seis Bueno Se me complica el asunto Vamos para la sombra Que calienta el sol Niveles Vamos para la sombra Que calienta el sol Una te llevas Uy Por los pelos, tú A ver Vale Cuérdate un poquito Date quieta, hombre Nada Te voy a comer a ti A ver Bolita Bolita Nivel 1 Bueno Me voy a comer un nivel 1 No tengo aquí Un cuento de estos Pues venga, aprovecha ¿Tú qué nivel eres? Nivel 3 Se cayó ¿Qué mando? Ah, una de estas Vale Ok, McKay Uh Conjuchito Buenardo, ¿no? Cuérdate un poquito Por si nos quemamos A ver ¿Puedo abrirlo desde aquí? No Se nos complica ¿Y desde aquí? No ¿Me quemo o lo abro? ¿Me quemo o lo abro? Todo para mí Me han faltado dos piedras Claro, pero es que no tengo hueco Pues esto fuera Y la piña afuera Venga Venga, parece que ha quedado un poquito nublado Está un poquito nublado No nos quemamos Venga Para mí todo Uy, de las azules las necesitábamos Perfecto Vale, pues Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo ahí Está el asunto complicado Realmente de aquí Verás como hay alguien Míralo Otra Arquerita Muerte Muerte Destrucción Ahí estamos Una piedrita de afilar, ¿no? Ya que hemos metido aquí Y lo basto También me vale Ornamenta de piedra Ornamenta de piedra Ornamenta Rata Fuera Vidrio Vale Ok Ok Ahora sí que sí Hay que comerse algo, ¿eh? Nivel 7 Nada Vale, vamos a otra semente Bueno, estamos a tope Vamos para casa Llegando a casa Actívate esto Que nos vamos a quemar Ya está, ¿no? Ole Ole Ahora sí que sí Ahora sí que sí Venga, a dejar cositas Tengo 9 piedras de afilar Con eso podríamos hacer historias A ver Suelta historias Suelta historias Suelta más historias Uh, tenemos un librete Tenemos un librito Que nos da Nada No nos da nada, gente Todo ornamental Pero, ¿qué birria es eso? Yo no quiero cosas ornamentales Vale, pues esto por aquí La maderita por allí Que no hay nada Aquí soltamos cosas Aquí soltamos cosas Esto ya está hecho, ¿no? Vale, todo gestionado Mira cuántas cosas han ido ahí Ahí, nada Y otro está vacío también ¡Oh, que m'akey! Ahí va, vaya, vaya Altar de sangre Bueno, pues el siguiente ya ¿Qué haces con la fila? Toma, pofetón Mira, te voy a comer Encima, ya que has venido aquí Te voy a comer Porque bueno Nos queda poquita sangre Y luego se nos lía Así no la cosa Ahí es un 3% Que se le va a hacer Pero bueno Mira, dos de papel Se agradece Ok, vale Esto tengo uno De que es de plantas Todo Vamos a meter las plantas Polvo al final Solo nos hemos traído 3 Una lastimita Vale, esto te lo doy por aquí El polvo lo vamos a guardar aquí de momento Esto es como un poquito más Los materiales más en uso Y vamos a ponernos Por aquí Y esto lo quitamos Lo juntamos todo en una Perfecto Ok Vale, pues A ver Ahora ya podemos hacer La mesa nueva Que sería esta 60 de pieles Y tablas Pues vamos a recuperar 60 de aquí Antes de que nos la líen A ver Paramos la producción De humito Garache No sé Que he hecho con la vida 60 Vale Ok Venga Y que más Que más necesitábamos Para hacer esto Y 12 tablas A ver A ver Si yo divido esto Perfecto Ole Ole Que suerte Como gestione Que suerte Papeles ¿Cuántos tengo? Aquí no estaba Aquí tampoco Aquí están todos plantas Vale Papeles tienen que estar aquí 25 Vale 27 No tenemos ni papipas Entonces hemos dicho Que teníamos que hacer La mesa esta La mesa la voy a hacer aquí Ah Y por cierto Teníamos que Que mejorar el castillo 12 lingotes Y 12 de cuero Para eso era el cuero Tenemos aquí 7 Vale Con eso nos sobra Vamos a coger lingotes Claro Ya sabía yo Que tenía que hacer Algo importantísimo Con el cuero Y no me acordaba Vale Con esto nos da Venga Tampoco Tampoco que nos sobre Luego alguno Y ya lo colocaremos Ok Vale Entonces Se me está yendo un poquito La luz del croma A ver Si lo gestiono No sé Tengo una luz un poco rara Hoy gente Y el croma Va Viene Va Viene En fin Vale A ver Eh Íbamos a mejorar el castillo Importantísimo Pero de hecho tenía que haberlo hecho Hace y se sabe ya Pero bueno Está bien Vale Reclamamos ¿Qué más nos pide Gabo? Es completa una habitación del castillo Poniendo suelos Bla 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 Vale Ya construcción del castillo Voy a seguir farmeando Materiales Sobre todo Aquí Rocas y demás Porque vamos a necesitar un montón Para hacer el castillo A ser posible De una ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Atacándome Pero bueno Pero bueno A ver Nivel 26 ¿Cómo se habla? Lo Date quieto ¿Quieres atacarle a él? No me des Que yo también tengo Para darte cosas Dale Ala Fuera Venga ¿Y tú qué pasabas? Hubo en una ocasión Que me llevé un cervatillo Con 100 de sangre Ojito Ojito Que fue un primer episodio Venga Curtidor Todo por ahí Venga Vamos a vaciar esto Que me conozco Que se me llena el inventario No me doy cuenta Y se me lía Vale Ok Lo tenemos Vale Entonces El tema es el siguiente Ya tenemos el castillo mejorado Esto que nos ha dado Refinería Algo nuevo por aquí Sí Tumba Pon flores en la tumba Para resucitar a los muertos Y luego Mátalos de nuevo Para conseguir sus restos Pero bueno Pero bueno 80 de piedra Y 20 huesos Esto Esto se puede gestionar ¿No? 80 de piedra Esto se puede gestionar Y hemos dicho huesos ¿No? Venga Voy a poner Claro Pero es que necesitamos Necesitamos A ver Necesitamos ampliar esto Vamos a coger esto Y para ampliar esto Se necesitaba Vale Piedra Aquí no he dejado piedra ¿No? No Necesito farmear mucha piedra Gente La estoy utilizando Aquí con esto Espera Cogemos Cogemos un poquito De esta Venga ¿Puedes pegar a los dos? Ah sí Es mucho Y si me pongo aquí Un poquito adelante Lo pego a la pared ¿No? Que lastimita Le gusta firme bruto Vale Pégale aquí también Venga Que cojamos aquí Piedecilla rápida Fácil y sencilla Para toda la familia Ok Vale Entonces ahora ya sí Vale Tenemos que ampliar ¿Hacia dónde amplio? Esa es La pregunta del millón ¿No? Vale Vamos a ampliar Por aquí de momento Vale Ahí nos faltaban dos Perfecto Y yo creo que ya Podemos ampliar Pues mira Por aquí tranquilamente Hacemos esta esquinita Le podemos dar un toque Por aquí Vale Nos quedarían dos Pues mira Vamos aquí Y aquí Perfecto Vale Y ahora nos faltaría Piedra ¿Puedo poner Puedo poner muchas más? Yo creo que sí No sé cuánto será El final Pero yo creo que sí ¿No? ¿Por qué? Porque tengo ratón para abajo Venga Coge las flores Y golpea piedra Golpea piedra Necesitamos piedra Venga A ver si consigo hacer Otro farmedito Fuera de cámara Oh me mola Oh me mola Que estoy iluminado Ahí O llevo la camiseta Del pijama Y todo Y me la he cambiado Me he levantado Y he dicho Ponte a hacer cosas Pero es que Ponte a hacer cosas Venga A ver A ver A ver Vamos para el final Bueno Ok Pues Uno por aquí Otro por aquí Ya llegamos hasta el final ¿No? Y otros tres más Vale Yo creo que de momento Con esto Nos vale Yo creo que sí Además tenemos aquí Un laguito Para pescar y todo No nos viene mal Esto lo vamos A ir quitando Vale Porque esto no se puede desplazar A ver ¿Puedes quitarlo entero? Gracias Ok Todo eso hay que destrozarlo Destruirlo Y Y gestionarlo Para que no vengan aquí Y no le pegas Pues porque Pues porque no ¿No? Porque se ha ido Se ha ido con el efecto Pero que no le ha pasado nada ¿Sabes? Vale Bueno gente A ver ¿Cómo vamos? Tengo dos opciones O ir a por el último boss O O dejarlo ya aquí Intentamos ir a por el último boss Porque ya en plan Bueno claro Tenemos que hacer la mesa nueva ¿No? Que eran 12 de tabla Y 60 de piel de animal Que al final la he liado Y la he dejado por ahí ¿No? Y ya no tengo Eh Si que tengo Lo tengo Dame Dame tu piel Que te la necesito Espera Pues vamos a farmear esto rápido Venga No había más lobos No había más lobitos Es que la he liado La he liado Y claro Para el polvo de tubo Tenemos tres No nos vale Esto por aquí Esto por allá No hay piel de lobito por aquí Casual No, no La hemos gastado todo Como si no hubiese un mañana ¡Ay, mamá! 12 tablas Tengo suficiente 12 tablas Cogiendo 12 tablas Va Venga Con esta no vale Ahora sí Mesita Ah, sí Ya la había hecho Estoy Estaba a punto de hacer la mesa Y ya la hemos hecho Gente Así soy yo Vale Necesito cuero Necesito cueraco Venga Con 72 Yo creo que no valdrá ¿No? Iremos apañados Con 72 Vale Podemos hacer la ballesta La caña de pescar Necesito cuatro lingotes Y cuatro de hilo basto De hecho esto Puedes dejarlo por ahí Vale Voy a vaciar Me gusta mucho Vaciar el inventario Sobre todo si es así rápido Vale Y fíjate Aquí vamos a guardar Esto Y eso también Vale Hemos dicho que necesitamos Eh Ya se me ha olvidado Hilo cobre ¿No? A ver que lo Que lo reviso Hilo cobre ¿Y qué más? Vale Ocho tablas Cuatro lingotes Y cuatro de hilo basto Vale Ocho tablas Cuatro lingotes Y los lingotes Que están en esta esquina Vale Lo tenemos Vamos a hacernos una caña De pescar Que eso hay que dedicarle Tiempo Incluso se pueden pescar Recetas y demás Vale Ya lo tenemos ¿Quién viene por aquí? Bien Perfecto Bien 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 Vale Pues eh Por un lado tengo ya la ballesta A ver si soy capaz de colocarla Vale Y por otro lado vamos a tener la caña de pescar Vamos a vaciar inventariete Esto por aquí Ya construiré cosillas que nos faltan Vale Y teníamos lo de hacer la sangre Lo pusimos ¿Verdad? O no al final Sí Aquí Vale Y con los rojos eran estos Ahí está Venga Hace esencial desarrar unas Y teníamos ratas Venga Y con las ratas haces esenciales normales Por el que dirán Que tenemos muchas ratas Y aquí tenemos La caña de pescar Ok Que la caña de pescar Hay que irse al agua Pero tiene que tener Como unos circulitos De como que hay peces Si no No te deja pescar Vienes aquí Y no te deja pescar Porque no están los circulitos esos Vale Pues yo creo que hoy lo vamos a dejar por aquí Gente Yo creo que sí Yo creo que ya tenemos la mesa nueva Tenemos todo esto Ya lo dejaremos aquí Intentaré farmear lo suficiente Como para en el siguiente episodio Directamente hacernos el castillo Intentaremos mejorar el tier Porque me imagino que ahora ya con esto Nos habrán puesto para mejorar cosas No Ya hay que ir descubriéndolas Bueno Ya iremos viendo Para hacer el castillo Se mejoran las producciones Cosa que también está bastante bien Y ya está Y en el altar de sangre ¿Qué nos queda? Pues ya tenemos para buscar unos cuantos más Ya a nivel 36 Este es el que cazamos ¿No? Mira Tiene cara cerdo No me había fijado Este es el que cazamos En el este Nos ha dado vallas nocturnas Valla de jardín Ok Y luego recetas de esqueleto Y de necrófago Bueno Hay que mirarlo todo esto Vale Y nos dio las dos cosillas ¿Vale? Pues este que nos va a dar Tablones de cinco dedos Tablones de frontera Frontera Estatua Vale Este nos interesa Por las piedras de afilar Lo voy a dejar ya Para rastrearlo A Grayson el armero Y ya en el próximo día Vamos a por Grayson el armero Hacemos el castillito Y que vaya evolucionando Un poquito esto Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao